Alice tiene un nuevo juego. ¡Papá, papá! Y quiere jugarlo con su papá. ¡Hola, Alice! ¡Papá, vamos a acampar! Papá está de acuerdo. Así que empiezan a empacar. Van a buscar algunas cosas. Un repelente de insectos, una cocina de acampar, una linterna, una carpa, algunos utensilios de cocina y lo principal es el botiquín de primeros auxilios. ¿Qué pondrá ella allí? ¡Oh, claro! Banditas. Alice puso las banditas en su mochila y empacó algunas sábanas para ella y para su papá. ¡La mochila está lista! ¡Están listos para partir! ¡Se olvidó del repelente de insectos! ¡Papi, estoy lista! Papá le pregunta si ella tiene todo con signo. Alice dice que se ha olvidado de lo más importante. ¿Qué? ¿Juguetes? ¡Te olvidaste del repelente de insectos! ¡Caminaron varios kilómetros en el bosque! ¡La vista era increíble! ¡¿Qué acaban de ver?! ¡Un panda dando unas vueltas! ¡Caminaron por mucho tiempo! ¡Y ya están muy cansados! Alice dice que ya no puede caminar más. ¡Papi, ya no puedo caminar más! ¡Es hora de que tengan un descanso! Alice saca una silla de su mochila y se sienta. ¡Papá está naturalmente sorprendido! ¡La mochila es pequeña! ¿Cómo pudo arreglárselas para meter la silla ahí? ¡No hay silla para papá! Así que decide sentarse en el suelo y se da cuenta que acaba de sentarse en un hormiguero. ¡Y las hormigas lo atacan! ¡Muchas hormigas lo pican! ¿Qué harán? ¡Necesitan salir de ahí! ¡Una idea! Ellos corren de ahí. Las picadas le dan con eso. Alice le ofrece ayuda a su papá. Ella tiene su botiquín de primeros auxilios. Así que ella aplica unas banditas en una picada y en otra. Pero ahora Alice parece tener hambre. ¡Papi, papi! ¡Tengo hambre! Papá sugiere hacer un picnic. Saca los utensilios de cocina y la estufa. Pero no tienen comida. Ya veo. Así que papi va a buscar algo de comida y Alice decide cocinar por diversión. Solo pasto y hojas. Me pregunto qué sabor tendrá. Papá recogió algunos limones y mangos. Los mangos son realmente sabrosos. ¿Qué hay ahí? ¡Una colmena de abejas y miel! Papá quiere tomar un poco de miel y las abejas lo atacan. Lo pican y eso duele. ¡Ales ayuda! Pero afortunadamente Alice tiene su kit de primeros auxilios. Coloca unas banditas para las picadas de abejas y papá se siente mejor. Están tomando una sopa hecha con flores. ¡Listo! Y empieza a oscurecer. Deciden ir a la cama. ¡Quiero dormir! Alice saca su linterna y sus sábanas que trajo para ella y su papá. Y una carpa para el bebé. Ella calma al bebé para dormir. ¡Buenas noches, Alice! El bebé dice. Y Alice se mete en su bolsa de dormir. Su papá también va a dormir. ¡Buenas noches, Alice y papá! ¡Buenas noches, Alice! ¡Buenas noches, papá! ¿Pero qué es eso? ¡Es un mosquito! ¡Un mosquito en la nariz de papá! ¡Oh, muchas picadas! ¡Me voy a casa! El viaje no fue exitoso. Papá no quiere seguir. Ojalá pudiésemos ir a la playa. ¿No crees, Evante? ¿La playa? ¡Vamos! ¡Sí, la playa! ¡Rápido, hay que empacar! ¡Hay que empacar deprisa! ¡Sí! Muy bien, ya estoy listo. ¿Qué deberíamos llevar? ¡Tenemos muchas cosas! ¡Oh, no! ¡Chicas! ¡Estoy esperando! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Lentes de sal! ¡Oh, no! ¡Ah, eh! ¡Estos! ¡Yes! ¡Chicas! ¿Dónde están? ¡Al menos están listas! ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Es hora de irnos! ¡Dense prisa! ¡Sí, papá! ¡Ya vamos! ¿Dónde están mis sombreros de playa? ¡Aquí están! ¡Wow! ¿Cuál debería llevar? ¡Oh, la, la! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Este! ¡Ya! ¿Aún no están listas? ¡No! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Cucú! ¡Yepi! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué es lo que falta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Una pelota para jugar en la playa! ¡Sí! ¿Es todo? ¡Creo que me olvidé de algo! ¡Necesito un salvavidas! ¡Ya estás lista, Eva! ¡Ey! ¡No! ¿Qué más debería llevar? ¡Oh! ¡Para jugar badminton! ¡La playa! ¡Aquí está! ¡Jugaremos con esto! ¡Ah! Un set de construcción ¡Eso es todo! ¿Construcción? ¿No son demasiadas cosas? ¿Qué más necesitamos? ¡Oh! ¡El protector solar! ¿Dónde está el protector solar? ¡El protector solar está! ¿Esto no es el protector solar? ¡Supongo que es el lugar equivocado! ¡Aquí está! ¡Aquí está el protector solar para cuidar nuestra piel! Al menos algo útil Pero supongo que ya no necesitaremos el protector solar ¡Quiero una pelota! ¡Una pelota! ¡Chicas! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Hey! ¿Ya es todo? ¡No! ¡Oh! ¡Necesitamos el juego de ajedrez! ¡Yes! ¡Debemos llevarlo! ¡Buscando! ¡Buscando! ¡Ajá! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! ¡El sol ya se está ocultando! ¡Deberíamos irnos cuanto antes! ¿Qué están esperando? ¡Yepi! ¿Qué más estamos olvidando? ¡Eva! ¡Hemos olvidado llevar el colchón! ¡Debemos llevarlo! ¡Vamos! ¡Estamos listas! ¡Ajá! ¡Oh no! ¡Muy bien, chicas! ¡Las llevaré a conocer la playa! ¡Siéntense! ¡Muy bien, chicas! ¡Aquí tienen su playa! ¡¿Qué?! ¡Es como una piscina! ¿Has comido algo? Recuerda, pollo! Respira, inhala. Exhala, inhala. ¡Estás bien! ¡Puedes irte ahora! ¡Ah! ¡Alguien me necesita! ¡Una manzana! ¡Ah! 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 ¡Me duele! ¡La tripita! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Pobre puerquito! ¡Uy, uy, uy! ¡Puerquito, ¿qué ocurre? ¡Es que me duele la tripita! ¿Qué has comido, puerquito? Encontré una manzana. Dime, ¿la lavaste antes de comerla? No. ¿Era necesario? Aquí tienes un jarabe para el dolor. Recuerda siempre, debes lavar la comida y tus manos antes de comer. ¿Recordarás esto, puerquito? ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Alguien me necesita! ¡Me encantan los dulces! ¡Y soy un comelón! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¡Ayúdenme! ¿Qué ocurre? Aquí estoy. ¡Cálmate! ¿Has comido algo? He comido solo dulces. ¿Cuántos? Pues, un montón. Me encantan los dulces. ¿Acaso eres alérgico a los dulces? ¡Oh! Aquí tienes una píldora. ¡Ah! Recuerda, no es bueno comer muchos dulces. ¡Ajá! Eso quedó entendido. ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Hora de irse! ¡Qué calor! ¡Me siento mareado! ¡Ayúdenme! ¡Pobre pollito! ¡Está insolado! ¡Oh! Aquí tienes un sombrero. ¡Gracias, doctora! Recuerda, pollito. Cuando está muy soleado, debes usar un sombrero. ¡Cuídate y mantente saludable!